Sabes de mar Que no es culpa mía Que ya no sientas lo mismo Cuando estás cerca de mí No soy el culpable de lo que te pasa No me lo eches en cara Sabes que esto no es por mí Entiéndelo, no quiero mentiras ¿Para qué sigues fingiendo Si ya no sientes amor Tienes nuevas ilusiones en tu vida Y esto es lo que querías Quiero tenerme junto a ti Solo quiero que comprendas Que me parten dos el corazón Que me digas que aún me amas Pero debes decirme adiós No necesitas inventarme otra explicación Pues tu mirada no me miente Ya no puede esconderme En tu vida existe alguien que hoy te separa de mí No necesitas inventarme otra explicación Vete ya que si te hace tarde Yo buscaré como olvidarme De la promesa que rompiste Solo espero que Te hagan feliz Solo quiero que comprendas Que me parten dos el corazón Que me digas que aún me amas Pero debes decirme adiós No necesitas inventarme otra explicación Pues tu mirada no me miente Y ya no puede esconderte Y ya no puede esconderme En tu vida existe alguien que hoy te separa de mí No necesitas inventarme otra explicación Vete ya que si te hace tarde No buscaré como olvidarme De la promesa que rompiste Solo espero que Te hagan feliz Si te aconseca Si te hagan feliz Gracias por ver el video.